Little Angel Español ¡Wow! ¡Es genial! ¡Increíble! ¡Sí! Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Adivina qué es lo que veo, veo, veo Un tiburón que viene hacia mí, mí, mí Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Adivina qué es lo que veo, veo, veo Un pez raya saludando, sí, sí, sí Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Adivina qué es lo que veo, veo, veo Un delfín que hace ic, ic, ic ¡Hola niños! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Rema, rema, rema El bote navega río abajo Alegremente con alegría Rema sin parar Rema, rema, rema El bote navega río abajo Una vuelta y otra más Ya no puedo más Rema, rema, rema Rema el bote Vamos en camino Bebé al rescate Te salvaremos Sí ¡Sí! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! El puente flotante se tambalea Tambalea, tambalea Tambalea Mucho cuidado hay que tener Para no caer ¡Sí! El puente flotante sube y baja Sube y baja, sube y baja Mucho cuidado hay que tener Para no caer El puente flotante se tambalea Tambalea, tambalea Es muy movido y divertido Lo logramos ¡Sí! ¡Oh! Creo que aquí les frío cariño Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Era un papi mojado y arriba, abajo Papi empapado Es un bello día para ir a la piscina Nos gusta nadar, nos gusta nadar Al agua hay que saltar No hay nada que temer Muy divertido es Muy divertido es Muy divertido es Lo pasaremos bien ¡Sí! 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 Bajo el agua hay que nadar Como lo hace un pez 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 Y salimos otra vez ¡Sí! 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 Bebé no quiere nadar Se quiere divertir Se quiere divertir Se quiere divertir Se quiere divertir Ya viene hacia aquí Para aprender a nadar Tú debes patalear Te debes patalear Te debes patalear Te debes patalear Y así podrás nadar No estés nervioso Que papá te ayudará Papá te ayudará Papá te ayudará Papá te ayudará Y lo podrás nadar Todos juntos nadaremos En una carrera 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 Nadando hacia la planeta Mientras estamos nadando Papi nos anima Ya están por llegar Ya están por llegar Ya están por llegar Ya están por llegar Ganó Pebé Juan ¡Hey! Podemos nadar Y jugar Nadar Y jugar Nadar Y jugar Nadar Y jugar Nadar Que divertir Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Que los sueñadores Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar extendido ¿Viste ese cangrejo, Juan? No tan rápido, chicos. Deben ponerte bloqueador para no quemarse bajo el sol. Si quieres ir a nadar, frota bien. Echa bloqueador y frota bien. No te olvides de tu espalda, ni debajo de tus mangas. Si quieres ir a nadar, frota bien. No tengas miedo, Juan. Vayamos juntos. Si al mar quieres entrar, pisa bien. Si al mar quieres entrar, pisa bien. El agua viene y va. De arena te llenará. Si al mar quieres entrar, pisa bien. Oye, está bien, Juan. Mira, nuestro hueco en la arena parece una piscina. Juguemos juntos tú, yo y el pequeño cangrejo. Si quieres jugar y salpicar. Si quieres jugar y salpicar. Si te gusta salpicar, mientras estás sin parar. Si quieres jugar y salpicar. Está bien, Juan. Juguemos en la arena. Rodemos. Si tú quieres jugar y salpicar. Si tú quieres jugar y salpicar. Si tú quieres en la arena rodar. Si tú quieres en la arena rodar. Si tú quieres rodar, muchas vueltas debes dar. Si tú quieres en la arena rodar. Esto es divertido, pero pisa. Bañémonos en el mar. Oh, el agua de mar es salada, ¿verdad? Hey, hagamos un castillo de arena. Si un castillo de arena quieres armar. Si un castillo de arena quieres armar. Mucha arena traerás. Con peras lo dorarás. Si un castillo de arena quieres armar. Wow, Juan, nuestro castillo está increíble. Sí, está hermoso. Oh. Parece que alguien quiere vivir aquí. Hicimos una casa para el pequeño cangrejo. Sí. Pirata voy a ser, ser, ser. Ven y acompáñame, me, me. Todo el mundo ver, er, er. Por el mar es una vega, er, er. Genial, encontraste tu disfraz de pirata. Wow. Mira, Juan, encontré globos de agua. Piratas van al mar, mar, mar. Para ver qué pueden encontrar, trar, trar. Pero solo vieron en el mar, mar, mar. Un globo de agua que hizo splash, splash, splash. ¡Hola, chicos! ¿Podemos jugar con ustedes? Tendremos cosas de piratas también. ¡Genial! Piratas van al mar, mar, mar. Para ver qué pueden encontrar, trar, trar. Pero solo vieron en el mar, mar, mar. Más piratas para jugar, gar, gar. Hola, chicos. ¿Podemos jugar con ustedes? Miren, tenemos más globos de agua. ¡Sí! Piratas van al mar, mar, mar. Para ver qué pueden encontrar, trar, trar. Pero solo vieron en el mar, mar, mar. Un globo de agua que hizo splash, splash, splash. Oigan, piratas, ¿necesitan un poco de ayuda? ¡Sí! Piratas van al mar, mar, mar. Para ver qué pueden encontrar, trar, trar. Pero solo vieron en el mar, mar, mar. Más piratas y glos de agua, agua. ¡Oh! 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 ¡Allá, Bingo! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Oh, no, capitán! ¡Un monstruo del océano ataca nuestra barca! ¡Oh, no! ¡Monstruo! Piratas van al mar, mar, mar. Para ver qué pueden encontrar, trar, trar. Pero solo vieron en el mar, mar, mar. Un gran monstruo marido, saltar, tar, tar. ¡Oh! 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 Hola, chicos. Capitán, ¿puedo unirme? ¡Sí! ¡Papá pirata! ¡Oh! Piratas van al mar, mar, mar. Para ver qué pueden encontrar, trar, trar. Pero solo vieron en el mar, mar, mar. Un tesoro en la profundidad, da, da. ¡Ah! ¡Ah! Oigan, piratas, creo que han alcanzado una isla misteriosa. ¡Yay! ¡Sí! Capitán, mira. Encontramos el tesoro. ¡Mami! ¡Guau! ¡Guau! Este tesoro se ve delicioso. Gracias, cariño. Mami, eres una genia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, niños! ¿Vamos a dar un paseo? ¡Sí! ¿Te gusta mi sombrero, amigo? ¡Sí! Ok, amigos. ¿Están listos para ir al acuario? Veremos muchas criaturas marinas allí. ¡Sí! Bueno, tres, dos, uno, ¡aquí vamos! Los seis pequeños van sentados en el bus, contentos por llegar allí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El viaje es muy divertido, un día muy especial. ¡Vamos todos al acuario! ¡Hurra! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al acuario! Soy su guía y este es nuestro pingüino Flippi. Él es mi ayudante. ¡Juntos los guiaremos en esta aventura! ¡Sí! ¡Vamos, niños! ¡Sigan a Flippi! Cientos de peces hay, parecen bailotear, unos pequeños y otros grandes. ¡Oh, wow! Caballitos de mar, juntos de par en par, bailan y juegan todo el día. ¡Flop, flop, flop! ¡Vengan, amigos! ¡Vamos al próximo espectáculo! ¡Miren al buzo allí! ¡Les quiero compartir un baile gracioso y feliz! ¡Flop, flop! ¡El pulpo con gorro va bailando tipi-tap con todas sus piernas por allí! ¡Tip-tap! ¡Oh! ¡Bailan muy bien, amigos! ¡Ok! ¡Vengan aquí, amigos! ¡Nos esperan más aventuras! ¡Oh! ¡Aquí están las medusas! ¡Qué movidizas son! ¡Parecen gelatina colorida! ¡Yum, yum! ¡Esta es la maestra! ¡Muy feliz! ¡Les enseña cerca de este mundo tan genial! ¡Clop, clop! ¡Ja, ja, ja! ¡Encantadora medusa! ¡Amigos, vamos a tocar el agua! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡La piscina! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Miren a este pez! ¡Qué colorido es! ¡Vamos! ¡Dejen que se acerque! ¡Buff! ¡Buff! ¡Qué divertido es! ¡Ser amigo del pez! ¡Vamos! ¡Jueguen y diviértanse! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay amiguita? ¡Allí! ¡Ja, ja, ja! ¡No temas bebé Juan! ¡Es una estrellita de mar! ¡Aquí tienes! ¡Ahora la puedes regresar al agua! ¡Hora de salir afuera! ¡Tenemos más animales marinos por ver! ¡El pingüino es como tú! ¡Alegre juguetón! ¡Flip y nada con sus amigos! ¡Qué divertido! ¡Mira al delfín saltar! ¡Cómo le gusta jugar! ¡Contemos cuántos saltos va! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey amigos! ¿Se divirtieron en el acuario? ¡Sí! ¡Oh! ¡Me parece que tiene un nuevo estudiante, señorita Hannah! ¡Ya veo! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí vamos! ¡Adiós, amigos! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós, Lippy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este lugar, chicos! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué lindos patitos! ¡A divertirnos! Cinco patitos salieron a nadar Saltificando agua para caler Mami dice Alguien falta acá Solo cuatro patos puedo contar ¡Oh! ¡Me falta uno de mis patitos! ¡Oh! ¡Estamos aquí! ¡Lo hicimos, Juan! ¡Cuac, cuac! Cinco patitos salieron a nadar Saltificando agua para caler Mami dice Alguien falta acá Solo tres patos puedo contar ¡Me faltan dos patitos! Cinco patitos salieron a nadar Salificando agua el patrón Mami dice Alguien falta acá Solo dos patos puedo contar ¡Oh! ¡Me faltan tres patitos! ¡No! ¡Esto es tan divertido! ¡Cuac, cuac, cuac! Cinco patitos salieron a nadar Salificando agua el patrón Mami dice Alguien falta acá Solo un pato puedo contar ¡Oh, no! ¡Me faltan cuatro patitos! ¡Somos patos pirata! ¡Yo hoy! ¡Naveguemos hacia allá! ¡Oh! 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 Cinco patitos salieron a nadar Salpicando agua al patalear Mami dice ¿Qué pasó acá? Ninguno de mis patos está ¡Oh! ¡Me faltan mis cinco patitos! ¡Oh! ¿Dónde estarán? ¡Cariño! ¡Ahí vamos! ¡A resbalarnos! ¡Sí! ¡Sí! Cinco papitos se van a resbalar Y a la piscina caerán Cinco papitos dicen cuac, cuac, cuac Y usan un lindo disfraz ¡Cuac, cuac! ¿Quién quiere malteada, patitos? ¡Yo! ¡Cuac, cuac! Y yo Cinco patitos salieron a jugar Se divirtieron y nadaron sin parar Tomando malteadas dicen cuac, cuac, cuac Felices y a disfrutar ¡Mmm, rico! ¡Cuac, cuac!